Y claro, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Rienes 2 Estamos en el mes de diciembre, el mes de locura, la competición inglesa como sabéis Y estamos avanzando las copas, estamos ya finalizados de abrir una vuelta en puesto de playoff Chicos, es que no nos puede ir mejor, de verdad, tuvimos un comienzo así regular Empatamos bastante, empatamos bastante, somos el segundo equipo con más empates en la liga Pero estamos quinto, estamos quinto Y vamos a luchar por seguir ahí Hoy tenemos partidos de liga, partidos de la FA Cup, partido de la Papayón Trophy probablemente Y mercado de invierno, vamos a entrar en mercado de invierno, nos quedan 5 partidos para acabar el año Mirad que calendario, de verdad, mirad que calendario Sábado, miércoles, domingo, miércoles, sábado, y sigue, sigue, y miércoles y sábado Y si avanzamos en la FA Cup probablemente nos cuelen un partido por aquí El del sábado lo muevan y ese del sábado se juega a lo mejor el martes del miércoles otra vez Bueno, una locura de calendario en la competición inglesa, como sabéis Y comenzamos a encontrar el Wimbledon, chicos El equipo está toque así No, no, no había ningún cambio, la verdad No, 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 tampoco aquí ningún cambio reseñable Si habrá cambio es cuando entremos al mercado de invierno Porque saldrán jugadores que hemos vendido Y subiremos alguno del filial Alguno del filial tiene buena pinta, lo subiremos Y ya veremos si le hacemos incluso un hueco de titular en el equipo Comenzamos a encontrar el Wimbledon, después viene la Copa Después hay Copa Después hay Copa, confío en que la Copa Nuestros suplentes van a eliminar a Blackpool Y si no, pues tampoco me importa demasiado Vienen esos Wimbledon en casa, en el Cornwall Stadium Uh, por la mínima Por la mínima Eh, joder, por la mínima Viendo las oportunidades Ellos han tenido dos, han metido dos Nosotros cinco Llevo marcado tres Pereira, Isi y Rodgers Vale Mira, me da igual que sea por la mínima Me da igual encajar dos goles en dos oportunidades Mientras ganemos Mientras ganemos Aquí, ¿qué pasa ahora? Oferta por Thomas Baird Vale, este lo subimos al primer equipo No tenía buen potencial 3-10, pues 3-10 Me encanta esto de subir jugadores y venderlos Tío, es que es maravilloso Es que es maravilloso, de verdad En serio Eh, es una forma de ganar dinero Es verdad que no nos vamos a hacer Millonarios con esto No nos vamos a hacer Multimillonarios con Con estas ventas Pero, pero es que es increíble, ¿no? El poder subir jugadores del filial No me sirven Los vendo Es maravilloso Lio Kosche Se lo quiere llevar el Shalfor 560 Dice ahí Pues 560 que te voy a pedir por él 560 No es mala cifra, ¿eh? No es mala cifra Es que al final va sumando Va sumando, va sumando Y son millones, ¿eh? Son millones, ¿eh? Son millones Chicos, el partido contra el Blackpool En la FA Cup Voy a hacer rotaciones aquí a lo bestia Es que no vamos a ganar en la FA Cup Es que no vamos a ganar en la FA Cup ¿Sabes? Y no sé si tenemos algún objetivo Creo que tenemos algún objetivo por ahí De llegar A no sé qué ronda Pero Por ahí se va a quedar el objetivo, ¿vale? Por ahí se va a quedar Eh Me he quitado las gafas Me pica muchísimo el ojo Parece que se me ha metido algo en el ojo Vale, diría que más o menos Más o menos, a ver Más o menos evoluciona bien Bueno, voy a cambiar a... Ya me estáis viendo Estoy cambiando a todos He puesto Sabo en la banda Espera Sabo en punto El efecto Sabo Se ha evaporado un poco, ¿no? Como el efecto Sabi, ¿no? El efecto Sabi duró muy poco en el Barça El efecto Sabo Se ha apagado, ¿eh? Se ha apagado el efecto Sabo Vamos a ver si... Si recupera Vamos a ver si recupera, ¿eh? Porque el efecto Sabo se ha apagado, chicos Me voy a llevar a Cooper Vamos a llevarnos a Cooper Eh... Y mira, casi que no cambia a nadie más Cooper, Clark y McMahon No voy a hacer más cambios En caso de que sea necesario Vamos para adelante Partido contra el Blackpool, chicos En la FA Cup Es el replay Empatamos a dos En el primer partido como locales Y ahora como visitantes ¿Qué? Pues lo normal es que el Blackpool los eche ¿Que empatamos otra vez? Pues iremos a penalti Ya esto no hay más replays Ah, lesión de Kose Vale, lo había cancelado Digo, bueno, lo cancelo Me da igual No, no me da igual No, parece ser que no me puede dar igual A ver, Martins en central Cook de central Cook de central Ojo, Cook de central Que sube la media Espérate que es que igual Este tío lo tengo que cambiar A central Quiere más valoración de central Que de medio centro Que de medio centro Eh, hay que estudiarlo eso, eh Hay que estudiarlo eso Bueno, pues sacamos al campo a Cooper, chicos Cooper también zurdo Joder, tío Todos los campistas son zurdos Pues al descanso 0-0 Lo más destacado La lesión de Kose No hemos tirado No hemos tirado Gol de Ludwigson Nos vamos fuera Uy, lo que ha parado el portero Se va a usar el tiempo de descuento, chicos Vamos a sacar de puerta Esto ya tiene mala pinta Nos vamos a ir de la fake camp, tío Eh... Ojo, ojo a Sabo ¡Oh, Sabo! El tiempo de descuento Nos íbamos en la copa Y nos ha mantenido Con vida Era la última Es que vamos a haber cago fuera de tiempo Es que vamos a haber cago fuera de tiempo Eh... Ostias ¿Y ahora qué? ¿Hay problema? ¿Hay penaltis? Ostias Injustísimo, eh Injustísimo Hemos tenido una oportunidad de gol Hemos tenido una oportunidad de gol Que no ha sido el gol Ya os digo yo Que no ha sido el gol Ha sido otra jugada En la que ha parado el portero Eh... Vale, pues hay problema Eh... ¡Ja, ja! ¡Guau! Eh... ¡Guau! Me quedo flipando Me quedo flipando Porque no me esperaba esto para nada Eh... Vamos a poner a McMahon Vamos a poner a McMahon Y tengo por ahí a Clark Pero bueno Vamos a hacer el cambio de McMahon No se va a hacer hasta que Te pare el juego Eh... Bueno, pues prórroga Prórroga, chicos ¡Uy! ¡Uy! Esto sí que es buena Cooper Blake Cooper Uno a dos A pase de sabor Ojo, ojo Que no lo empezamos a creer, eh ¡Uy! Lo ha tenido Uy, que ha tenido el tercero McMahon Es la última de la primera parte de la prórroga La ha tenido McMahon La ha tenido McMahon Chicos Hemos remontado el partido No me preguntéis cómo Estamos uno a dos Nos queda la segunda parte de la prórroga Y nos llevamos esto ¡Uy! ¡Uy! Fischer Vamos, vamos Espérate que se viene otro En la última No se va a venir No se va a venir, chicos Pero vamos a avanzar Una ronda más en la FA Cup Este equipo nunca se rime, tío Me ha recordado Espíritu Real Madrid, tío Hemos marcado la última jugada de partido Hemos remontado la prórroga Esto es Espíritu Real Madrid Y eso me encanta Porque Real Madrid es el club más ganador de la historia del fútbol Aunque a algunos les duela Hemos ganado uno a dos Con remontada la prórroga Con un gol En la última jugada del partido Para forzar esa prórroga Espectacular Como espectacular es Que esguince ligamento Esguince ligamento cruzado anterior ¿Se ha roto el cruzado? Bueno, no se ha roto Es un esguince Pues el esguince El cruzado que va a dejar a A Coche Siete meses fuera Justo cuando estábamos negociando su venta ¿Rompe esto? Hostia, claro que rompe Se ha roto en el momento, chaval Pues nada Pues nos olvidamos de fichar a Coche De vender a Coche, perdón Nos vamos a comer a Coche otra temporada más Eh, maravilloso La lesión de Coche preocupa a la afición No, a mí no me preocupa A mí lo único que me preocupa Es que no voy a venderlo Lo único que me preocupa Es que no voy a venderlo Eh, bueno Pues es lo que hay Es lo que hay Es una lesión de mierda Y vamos a ver vender al jugador Por una buena cantidad Por medio millón de euros Eh, era una buena venta Probablemente el jugador iba a aceptar irse Una pena que Que, que, que Que se haya roto Bueno, dices 15 Pero vamos 7 meses es una rotura del cruzado No me jodas Bueno, nada Pues, pues mal Mal, mal eso Bien Bien por el lado de que Bueno, bien, bien Bien por ningún lado Es que bien por ningún lado No, no Es que es mal Es que es mal todo Es que es mal todo Mal porque perdemos al jugador Que bueno Podría ser un recurso Y ahora con la lesión de Kossonu Estaba jugando Y mal porque Tampoco vamos a venderlo Ni lo vamos a poder utilizar Ni lo vamos a poder vender Y encima 7 meses de lesión Ya olvidados de venderlo Como mínimo hasta el próximo verano No, es que Es que es mal Mire por donde mire Es mal Lo que no es mal Es que nos vamos a enfrentar Al Charlton Athletic Eh, esto es en visual Es en visual Porque es uno de los equipos Que ahora mismo está en el top De la liga Y nada Me voy a llevar a Cook Porque Bustos está así cansado No voy a ponerlo a jugar Y listo chicos Pues nada Partido contra el Charlton Athletic El último partido Gordo Del año Menudo destrozo Le ha hecho aquí Davison A Ortiz Empezamos perdiendo Vamos Ha tirado fuera Ha tirado fuera Ojo, esta puede ser la última Puede ser la última La ha tenido Sabó chicos Otra vez la ha tenido Sabó Pero esta vez El tiro ha salido centrado Ha sacado el portero Ojo, vamos a tener otro más Fuera Perdemos contra el Charlton Se nos rompe la racha Nos rompe la racha Llevábamos tiempo sin perder Y en el último Gran partido del año Perdemos contra el Charlton Llevábamos sin perder Desde septiembre ¿Verdad? Desde septiembre Llevábamos sin perder Llevábamos una racha Realmente positiva Pero El Charlton Athletic Nos ha hecho caer Una pena Una pena Una pena este Este resultado Pero bueno Al final también es un gran equipo Y bueno pues Podía pasar Podía pasar Y ha pasado Andrade Andrade, Andrade Chicos Alguno me ha dicho Andrade extremo Y Valverde medio centro ofensivo Bueno, puede ocurrir Andrade tiene más velocidad La verdad De hecho no sé por qué No sé ese cambio El cambio de posición de Andrade Ahora lo he hecho Para subirle rendimiento defensivo Pero igual lo mantengo yo así No descarto mantenerlo así No descarto mantenerlo así Lo que sabe Bueno, es que claro Es que Valverde ya tampoco está en el once Es que Valverde ya Valverde a día de hoy Es suplente Por detrás de Easy Todavía ha dejado algún buen partido Valverde Pero Pero menos Ya menos Pero es ahora Partido contra el Oxford Después en no sé qué No sé cuánto Bueno Es una semana con muchísimos partidos No voy a cambiar a todo equipo Vamos a ir cambiando A los que estén cansados Y así lo vamos a hacer Andrade está en 92 Mercado en 92 En 92 van a jugar McBride en 89 No Pero los que estén en 92 van a jugar Los que estén por encima de 90 van a jugar Chicos, he hecho algunos cambios Los laterales Y Sabó Tampoco ha cambiado a nadie más Partido contra el Oxford United Chicos A ver si ganamos Vamos Vale Bien 3 a 1 Hostias Igualdad de tiros y de oportunidades Pero nos llevamos 3 Nos llevamos 3 Ha marcado Costa Ha marcado Sabo Y ha marcado Andrade Pues 3 a 1 3 puntos Y bueno Seguimos en esa lucha de playoff Creo que antes con la derrota Me he caído Sí, efectivamente me he caído Pero bueno Estamos ahí más o menos Estamos ahí más o menos Pégate un avance aquí Hasta el día 31 Bert Tomás Bert Vendido Y tenemos oferta por Iñaki Moyano 600.000 Dice ahí Pues 600.000 Que voy a pedir Venga 600.000 600.000 Probablemente podría pedir más Por estos jugadores Pero es que tío Si me tengo que poner aquí A pedir y no sé qué Y no sé cuánto Y el juego dice 600.000 Voy a pedir 600.000 Y ya está tío No quiero perder estas ofertas Estas oportunidades De vender a A los jugadores Por aquí Y tú cambias a lateral Sube de media Pues este se va a mantener De lateral en principio Coche De lateral a carrilero Bueno Coche ahora está Como para cambiar de posición Coche está ahora mismo Para cambiar de posición Postos De lateral a carrilero también Vale Ahí está ¿Alguien más? No Era el último Pues chicos Es el último partido del año Lo que pasa que Hay que ver Las estadísticas ahora Porque no puedo verlas después Por cierto Dalton 60 de media Dalton ha subido 3 puntos En media temporada Dalton la próxima temporada Podremos saber Qué potencial tiene Pero sin duda Es un jugador Que tiene buena pinta Con 700.000 de valor Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale Estadísticas Vamos a ver las estadísticas A media temporada Por cierto Dalton está jugando Ah Está jugando en nuestra división En el Lincoln Vale A ver No es titular No es titular Pero ha jugado Oye Ha jugado varios partidos No mira Portería 0 en FIK Una portería 0 en dos partidos De la Papayaos Trophy Una asistencia En League One Ojo que lleva una asistencia Alton Bueno bueno Está haciendo cositas Nuestro Portero cedido Chicos Quito la cámara Y vemos las estadísticas A mitad de temporada Porque Claro Es que hay un partido El 31 Pero es que claro Después de este partido Ya entramos en mercado Y ya hay jugadores Que saben Entonces vamos a ir viendo Por ejemplo Cohen Ahí está Cohen Que ha jugado todos los partidos Ha jugado todos los partidos Porque es que no Tío Es que para poner un portero Con mal potencial Y que además son malísimos Paso Paso ¿Qué más? Pues Eriksson Por ahí nuestro lateral El sueco De momento no ha aportado goles Ni asistencias Por ahí tenemos a Ernesto Álvarez Jude Jackson Ahí está Jude Jackson Kosonu Que ahora está lesionado Y le queda tiempo lesionado Luis Jackson Nuestro joven Central 16 añitos Y ha marcado ya dos goles No está mal Gabriel Ortiz Reyyan de Cáceres Ahí está Un golito también ha marcado Los laterales Que son varios Derechos La mayoría Aunque algunos ahora Los he cambiado de posición Carrilero Pero mira Kocha al final ha jugado Cinco partidos Y puede que acabe jugando Algo más Porque son siete meses No es que siete meses No va a dar tiempo Que se recupere Charles Cook Por ahí El suplente Costa Mercado Mira Cooper Gol y asistencia Ojo Cooper Ojo Cooper Está en venta Porque no tiene No tiene potencial Pero ojo Cooper Hubbard también ha jugado Hatton por aquí Martins lleva 2-2 Hatton lleva tres golitos No está mal Le hizo doblete En un partido de Copa El FA Cup fue ¿Verdad? Con el FA Cup Contra el Contra el Blackpool Previo al replay Clark ha jugado Algunos partidos también Fischer todavía No se ha estrenado En el aspecto goleador Aunque lleva cuatro asistencias Pero Fischer Fischer yo creo que ya No va a recuperar potencial Sinceramente Pereira lleva 5-2 Que no está mal McBride lleva 8-2 No es el máximo goleador Todos sabemos quién es Valverde lleva 3-3 Que para Ser suplente Porque está siendo suplente Creo que no está nada mal De hecho mira Sus mejores números Vienen en la Papaya Nostrofia Donde ha sido titular Isi lleva 9 goles Ojo el japonés Que está ahí Está dando la cara Está haciéndolo bastante bien Creo que La competencia Valverde Isi Es probablemente La mejor del equipo Esa competencia Que tenemos en el puesto De extremo derecho Andrade lleva 8 asistencias También 2 golitos Y Sabó Nuestro delantero 12 goles Ahora mismo Pichichi del equipo Con 12 goles Y 2 asistencias Nada mal Nada mal Ahí lo vemos Sabó el máximo goleador Es el delantero suplente Recuerdo Isi McBride Y Pereira Bueno los tres arriba Y después ya como suplentes Valverde Hatton También llevan ahí sus goles No está nada mal En asistencias Destaca Muchísimo Andrade Aparece Fischer Aparece Valverde Rogers el lateral también McBride Bueno Pues ahí están los números De esta primera mitad De la temporada chicos Pero no Yo creo que Yo creo que estamos yendo Yo creo que estamos yendo Realmente bien Y tenemos ahora un partido Contra Wicom Que es el último del año Que es el último del año Por cierto Lo que decía Si avanzamos en la FA Cup Nos metían el partido sábado Bueno no ha sido el sábado Ha sido el domingo Y este no lo meten entre semana Ya me la conocía yo Esta jugada Ya me la conocía yo Esta jugada Pues más partidos entre semana Hay más historia Bueno Hay partido contra Wicom Después Doble enfrentamiento en Copa Uno en la Papa Y otro en la FA Cup Y contra Wicom A ver A ver porque Porque hay Hay cansancios Hay cansancios Que comentar Por ejemplo El de Ortiz Por ejemplo El de Mercado Por ejemplo El de Costa Vamos a cambiar aquí A Martins con Hatton Podría poner a Cook En lugar de Hatton Si De hecho Lo voy a poner Porque es que Voy a quitar también a Andrade Si Valverden También van a entrar arriba Y en la izquierda Fischer Pues chicos Muchos cambios Básicamente Antes he quitado A los que estaban cansados Y ahora he quitado A todos los que no había quitado Antes Básicamente Bien ¿Quiénes son? Wicom Chicos El último partido del año Contra el equipo de King Fewa Ganamos 2 a 0 Con goles de McBride Y de Louis Jackson Que marca otro gol Veíamos antes que eran 2 Pues ya son 3 Vale Muy bien Muy muy bien Pues nos metemos con esto En el Mercado de Invierno Acabamos el año Entramos al Mercado de Invierno Y ahora vamos a ver Todos los jugadores que salen Que no son pocos Informe sobre Fila Lo vemos ahora Y por aquí Ver que sale Dexter Edwards Novan Gullon Patrick Hubbard Guillerme Cabral Y hay acuerdo Para la venta de Iñaki Mañano No son tantos Pensaba que eran más Vale Iñaki Mañano 600.000 Perfecto Que por cierto No he visto yo El potencial de este jugador Que está en 60 de media Pero a ver Entiendo que si yo lo puse transferible Es porque no tenía buen potencial Creo que de todas formas ahora No Ahora Aunque lo quite De transferible No voy a poder ver Por qué pone ahí Contactado por Calmar FF No voy a poder ver Si tiene potencial Pero vamos No debería Pues entramos al 1 de Enero Mercado de Traspasos Y ojo Jugadores nuevos Mario Castañeda Extremo Derecho ¿Quién eres tú? Extremo Derecho Argentino Y por aquí Tony Griffin Central Galés No sé quiénes son Pero vamos a echar un ojo Y voy a echar un vistazo Por aquí Vale Espérate Jugadores nuevos Andrés Valor Medio Izquierdo Español Ojo De 78 88 de velocidad No sé quién es Pero lo ojeamos Extremo Izquierdo Argentino No sé quiénes son estos jugadores Chicos Pero parece que ha aparecido Una nueva hornada De De juveniles Yo no sé si estos son De jugadores que se retiran Quizá a mitad de temporada No tengo ni idea Por cierto Estuve comprobando Dije a ver Hemos fichado jugadores Que son Riense De jugadores que no son De primer nivel Que si Luis Gustavo Que si Cáceres Que si Olson Que si no sé quién Dije voy a buscar a ver Si Sabó Es Rien de alguien Sabó no es Rien de nadie Porque no hay ningún Delantero húngaro Sabó Aparecido Sin más Pero no es Rien de No es Rien de nadie Quienes son Rien Son Estos últimos Que Miramos por aquí Que son Rien de Falcao Simón Fernández Y el Rien de Konoplianka Anton Teliga También es Rien Joan Uribe Y por aquí está Soria Y ahora los que hemos añadido Exema del estereo Estremo izquierdo Y medio izquierdo Ya miraré quiénes son Ya miraré De quién puede ser Rien de estos jugadores Pero me encajaría Que sean de Ligas Como han aparecido ahora Me encajaría Que fuese de jugadores Que a lo mejor Se han retirado ahora En diciembre Como la liga argentina Acaban en diciembre Las ligas de Sudamérica Acaban en diciembre Puede ser que sean De ligas sudamericanas De hecho Hay dos argentinos Me encajaría Que fueran dos jugadores Argentinos retirados ahora El español Puede ser un español Que estuviese jugando allí La MLS A lo mejor O algo de esto Y Tony Griffin Galés Pues la MLS O a lo mejor La liga australiana No sé cuándo Podría ir por ahí Podría ir por ahí El tema Bueno chicos Nuevo jugador que añadimos aquí No sé si ficharé a alguien Vamos a ver Qué salidas damos A partir de esas salidas Vemos si fichamos a alguien Pero es verdad Que por ejemplo Pues Simón Fernández Riyende de Falcao Podría venir Bueno podría venir McBride está ya en decadencia Podría venir Antón te liga 67 de media 20 años Riyende con Oblianga Podría venir Pues podría venir Podría venir Podría venir Porque al final Fisher tiene la media que tiene Parece que Fisher Tampoco va a romperla Podría venir te liga Podría venir te liga Y sería Sería un jugador importante En plantilla Y estos Pues estos hay que estudiarlos Hay que verlos Y si son buenos Pues también podrían venir Ya veremos ¿Qué nos vamos a hacer Antes de acabar el episodio? Entra la filial Y llega el momento De subir jugadores Stanley Seymour Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate ¿Cuánto hueco tengo? Esto hay que estudiarlo también Vale Han salido unos cuantos Hay hueco Hay hueco para 7 Hay hueco para 7 Uno de ellos Stanley Seymour Lo subimos al primer equipo Germán Álvarez Subimos al primer equipo Elliot Wilson Subimos al primer equipo Tyler Carpenter Subimos al primer equipo Subimos a todos estos jugadores Todos con mínimo 60 de media Y por tanto son jugadores Que vamos a poderle ver El potencial Ya de ya Ya de ya Le vamos a ver el potencial A ver, a ver, a ver, a ver Seymour Demuestra el gran potencial Vale, como portero Creo que lo mejor para este jugador Es alizadido Lo digo de verdad Eh... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Germán Álvarez Demuestra el gran potencial Lateral Lo que pasa es que es diestro Es diestro ¿Deberíamos poner titular a este jugador? Sí Por potencial Sí Habría que ponerlo titular a este jugador Ya ¿Quién más ha subido? ¿Quién más ha subido? Elliot Wilson Toda una joven promesa Extremo izquierdo Italia Arcampi También toda una joven promesa Extremo izquierdo Vale Pues... Esto hay que apañarlo Para que los jugadores con potencial Sean titulares todos Veremos cómo lo hacemos Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Puedes dejarlo ahí Que nos vemos En la próxima Chao Game over Game over Game over Game over Game over